¡Suscríbete! ¡Están disparando! Un drone en el aire Un drone en el aire ¡Eh! ¡Hombre abatido! ¡Ah! 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 Objeta esto, por video! Recibo una señal proveniente de la atalaya. Pronto estará en marcha. Ya es historia. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. Hola, chicos. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Veis mí, por favor? Levanta el culo. ¿Buscaremos información en este sitio? Yo te curo. ¿Vas a dejar que me desangre todo el día? Deja de llorar. Tienen minas antipersona por aquí. El enemigo no nos ve. No me dejan moverme. Enemigos neutralizados. Bien hecho. Una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy sembrando una mina. Estoy a salvo. Drone enemigo a la vista. Granada. Desplegando drone. Atención. 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 Recibo una señal proveniente de la talaya. Pronto estará en marcha. Un dron enemigo en el aire. ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Joder! ¡Una baja! Explosivos listos. La ataraña voy a apuntar. ¡Nos disparan! ¡Me disparan! Actividad enemiga, marcando ubicación. Drone enemigo a la vista. Los malos han lanzado un dron. Estoy recibiendo muchos disparos. Ha muerto uno. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. Tienen milas de diversión por aquí. Solo quedan en su corte. Escuchen. ¡Hhe-sh! Levanta el culo. ¡Qué hijo de puta! ¡Cuidado! ¡La leche! ¡Desnubierto! ¡Desnubierto! ¡Aquí no queda un enemigo! ¡Acabemos de una vez! ¡No me dejan moverme! ¡No, river! No hay una vez mejor. ¡No, river! ¡Ndrá, river! Granada. Enemigos neutralizados. Bien hecho. Enemigos neutralizados. Enemigos neutralizados.